En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Gloria a Dios Dios, Chérez Señor Así que Dios, que nos bendecir en esta noche Bendiciones mis hermanos Unos momentos que van a predicar la bendita Palabra del Señor Así que Dios, que nos bendecir en la familia En el nombre del Señor, también en la quinceanera Se puede que haya fuertes aplausos Chérez Lucas Lemal, Amén Pero siempre, que nos bendecir en la quinceanera La Palabra de Dios, Amén Y como también a los jóvenes Y al Señor que nos bendecir También, Gricolic Afuera de la Galera Un aplauso a los amigos Y algún día que quieran aceptar Relojo el Evangelio, Amén Y como también te van a saludar, Ministerio de Alabanza Tal vez cansado, pero Porque Junquichaxi, como el que hay que seguir más A la solista presente en esta noche Bendiciones a cada Junquichaxi, Amén También a la hermana Viene de Tierra Fría, ¿verdad? Bendiciones en el nombre del Señor Y capaz, y listo que quita la Palabra de Dios Siempre Siempre Porque Un día Hermano Se cogía en frente Y cuando La hermana Feliciana Se va a sentir la mano de Dios Cuando El hermano de Tierra Fría También Es una bendición Pero algo que escucha ver Dios en esta noche En primer lugar Le inquieta que guarda el apóstol Pablo Kubir Porque es altar que charre Pablo No es un simple altar mis hermanos Que es altar tres veces santo Amén Mientras hermanos ¿Sabe por qué? Quintzijonik sobre la palabra En primer lugar Gracias a Dios Tengo familia de 20, de 17 años Y por la misericordia de mi padre Así mis hermanos Quienimam la palabra de Dios Va Otros que van a poner de pie En el caján En el caján Ya se tiene pasteles Ya se tiene pasteles Va Amaja que chale el grupo El hermano falta un pedazo Dice pero Entonces cogek En la Biblia Ministerio Que sale a Biblia Jóvenes Jóvenes con su Biblia Jóvenes con su Biblia Jóvenes con su Biblia Predicadores y hermanos y hermanas Pueblo en general Encontramos la palabra La palabra del Señor Miqueas Capítulo 7 Verso 5 Unos 10 segundos En el Antiguo Testamento Miqueas Capítulo 7 Verso 5 Si ya la tiene mis hermanos Se puede que han confirmado Amén Ahora si Miqueas Miqueas Capítulo 7 Verso 5 Si rica Si rica Si va a ser Biblia Biblia Si va a ser Biblia Si va a ser Biblia Por favor Amén Si va a ser Biblia Por favor Hermanos Si va a ser Biblia Si va a ser Telefono Hasta Hacienda En el 67 Que jamás lecturar en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén No crean en su compañero Ni confían de sus amigos Cuídense el que se acuesta contigo Pero ahora el Hijo insulta a su padre Y la hija se rebelda con su madre La muera con su suegra Todo tiene sus enemigos por cada cual A la persona Pero yo miraré al Señor Que al Señor Mi Dios que me cuiden Todos los días Palabra del Señor Palabra del Señor Que preciosa la palabra A los jóvenes A los hermanos Iglesia amada Yo creo que Para los 15 años Nunca Cuando Pero gracias a Dios Que Dios Que Dios hermano Si antes Pregunta Cada vez Cuando Que hago una acción de gracia Cada vez Pero Pero más ahora Pero más ahora Que Dios viviente El poder de Dios Y por eso Dios Ramó sus bendiciones Tanto material Y espiritualmente Y espiritualmente Amén Y por eso Y por eso Pero no Entonces Que no Creer en Cristo Jesús Entonces Que cató La quinceanera La quinceanera La quinceanera Pero oigan bien La palabra del Señor Amados hermanos Que la red Nunca No puede confiar En sus amigos O puede confiar En sus amigos Según La Sagrada Escritura Lo que Dios Viene Lo que Dios Quidado Mira Mira Y Mira Mi Explorando Más Ves O Lo que soñó Papá Entonces Ves Les parejas Quinto 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 Que Que Más Ves Ves en un buen lugar cuando despues pero porque el Cristo el Dios el El Iry le mejor responsabilidades le más que canajui número uno kunimajri dios amén kunimajri dios y número dos kanimanchele utad kanimanchele unan amén entonces cuando olunimanik la palabra de dios kubij nakaminta wikruk rijun por eso kubij nataha chawet ali leskogih kwanlu atne areles na mamah aresat tilowik aresat kakmanik entonces el deber la quinceaniera rajawashik la re kamik kakohik komo kuntobanik palihak olbal rajawashik la re kunimaj le utzij le nan y le utzij le tat kakataru papa krek na chite kovik opa estados unidos pero supuestamente arelu mejor papa koshanim es la palabra de dios porque lukiz dios kubij amados iglesia lukiz dios kubij hermanos entonces kubij no crean kubij 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 Y cuando va a salir Que es Primer lugar La obediencia Rúgale al papá y a la mamá Que se conviene Que se conviene A la mujer Que se conviene A la mujer Así que van a tener Que va a nover Sabe por qué Porque va a valer Con el pensamiento De Dios Si cuando Sabía La palabra de Dios Entonces Entonces La palabra de Dios Porque ahora El hijo Insulta a su padre La hija Se rebelde Con su madre Hace La hija La hija La hija La hija Quede El hijo La palabra, porque ahora La palabra, porque ahora La palabra, porque ahora El hijo insulta a su padre Y la hija se rebelde con su madre La hija cubana A 14, a 15, a 17 años La hija cubana Porque la hija, número uno La hija cubana, pero no sé por qué La hija cubana, pero no sé por qué La hija cubana, pero no sé por qué Pero la hija cubana, pero no sé por qué La hija cubana, pero no sé por qué Pero algún día La hija cubana, porque La hija cubana, pero no sé por qué La hija cubana, pero no sé por qué Pero la hija cubana, pero no sé por qué 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 y a rey en Kaila Bechna, que te quinto a Chukulchole Valtar, tachiko wii, ahora te las queban la quinceañera. Pero a las 8 de la mañana, mach quinceañera, chito. Si, porque yo como a mí quince años, que está aquí, a suena a élás, ay, mamá, no, 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 no. Pero yo como a mí que no leo a mí que me gusta, pero yo quiero mucho, mi bombón, mi cielo, ay, papito chulo, ay, 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 ay. Y tú a tuca, no, 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 no. No, 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 no. Malaya te dice Jer Michael Si tú has eso ya directionas autonomous 2000 Mi correspondencia de la gente por lo menos Primero Quiero ritmo Aquí es uno de los artistas Mi dice que te gusta Por lo que nos estátamos Moreны Miren, por eso la palabra de Dios dice Pero la palabra de Dios Pero yo miraré al Señor Porque todas las felicidades Más felicidades Pero la mejor felicidad es cuando Dios 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 no lo van a hacer y hacer lo bien. Cuando estamos en casa, bienvenidos a las dos del medio di, las dos de la tarde o las cosas de las que nos ayudan a llevar la bienvenida de las cosas. Cuando nos ayudamos a llevar a hacer una opción y las Pamela se nos sirve al día. La gente no hace nada. Hay que pensar primero. Le damos la palabra de Dios. Por eso la Palabra de Dios La Palabra de Dios El que respeten Que respetan a su padre O tiene perdón de sus pecados El que honra a su madre Se preparen un tesoro Cuando le juntan Cuando le juntan Cuando le juntan Cuando le juntan De lámina Y cuando le juntan De la terraza Entonces Le juntan Pero si no hay manera De la terraza Si no hay manera Entonces Por eso la Palabra Si cuando Tiene perdón de sus pecados El que respete a su madre Se preparen Un tesoro ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Por eso Por eso Es que La Palabra de Dios La Palabra de Dios Es una prostituta Pero es un culpable Es un culpable Por favor Hermanos Cada vez que Es media noche Es una laguna Pero si cristiano Pero si la rica Que huiló Opa Misa Pero cual enseñanza Le que at Que a gente Ocho Rahuacu Si charo Con la hija Epa cementerio Si we que a Ocho Ocho Que lejame Ocho Que Rahuacu Alala Ocho Que Ocho 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 Que Ocho Ocho Santísima El cuerpo La sangre De Cristo Me Ocho 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 Por eso Con la enfermedad No hermano Cristo Jesús Lo que pasa Es que Es que Canta creer Es que Canta 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 Amar Canta 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 Si Cuando Canta Lejo Dios Canta Terren Para Comunidades Para Misa baked Canta 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 O 19 Y In Canta 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 estrella Entonces Ocho De catorce An E T C replacing Sabemos que todo el trono de las herramientas se le dieron su cartón, por lo que nos llamamos el trono, y nos llamamos a la de los que nos llamamos a todos. Cuando nos llamamos, nos llamamos a la mano, pero nos llamamos a la mano a la mano y nos llamamos a la mano, Por lo que Dios lo dijo, eso es como el que Dios. Si te vas a hacer un poco de agua, tienes que verlo. No lo he. No muerdo. Si no tienes agua. Si quieres hacer agua, tienes que hacer agua. Mi acabe, tienes que hacer agua. Y yo no tengo agua. No me la miras, pero te creas, te damos agua. Es algo que te damos agua. Amén. Amén. y bueno los dos me han leaving no se ha abandonado se su misture y el ritmo sin cartón pero no se viva porque hay que ser que lo que se ha enseñado se puedeعidir para que los hombres se moleste ¿sabes? ¿no soñamos? algunas gracias bendiciones la toma nada sirve la presencia de Dios gloria a decir santo dios que la presencia de Dios también la denuncia de Dios si no es el amor es el amor bendiciones sí o no a veces a veces a veces a veces la denuncia la denuncia la denuncia la denuncia lo que pasa es que la denuncia la denuncia la denuncia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.